Lucero Beltrán, ya es Tiempo de Mujeres, platícanos sobre este tema. Pues más que nada aquí dando el inicio y festejando el mes de marzo del Tiempo de Mujeres y pues es un relevo y un cambio que viene para todas las mujeres dentro de lo que viene siendo la política y lo laboral y es una etapa donde vienen muchos cambios para las mujeres. ¿En el tiempo electoral la mujer, la política? Pues no, no nos vamos a alargar mucho. La doctora Claudia Cheyman es un cambio radical y desde un inicio se dijo que el momento de que ella quedara como la candidata por el partido Morena iba a ser un cambio radical para las mujeres dentro de la política. Pues ahí está, Lucero Beltrán, activista de Morena, presente aquí en este evento político de Insunza.